Agradeció con todo lo que tengo pero voy por más Los amigos se están restando y los enemigos se siguen sumando Estamos contestando, dejen de llamar Los cuadros se están dividiendo y los padres se siguen multiplicando Quieren que Brian se caiga y él sigue despierta La muñeca que se la hace mal pijer, el carbón patea fino igual que piquete Metemos yo a un otro covio, me está en de los tres Movemos el todo con todo y los mando por la cabina a priori Y de las calles del barrio pa' las de Southwind Yo salí de abajo y me convertí en solito Ay, me digo, hay que trabajar duro pa' ser alguien grande con quien me jubile Espera, debes poner mi canal de YouTube pa' que ver los nuevos El tema igual a la gran puta